Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión de Medicina Culinaria. Mi nombre es Juan Escarraville, trabajo aquí en el Espacio de Intercambios Experientes del Hospital Clínic y he colaborado con el equipo de cardiología para poder realizar esta actividad. De alguna manera, el intercambiar puntos de vista y el ver los problemas desde distintas perspectivas es enriquecedor y, sobre todo, espero que sea práctico para todos ustedes. A la doctora Farrero les da la bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí reunidos, como veis, con un grupo estupendo de personas. Juan Escarraville, que nos ha apoyado muchísimo para poder hacer este taller. Estamos con Pina Casal, que es nuestra enfermera de insuficiencia cardíaca. Marina Siso, que es nuestra dietista. Yo soy Marta Farrero, médico de la unidad de insuficiencia cardíaca de aquí del Clínic. Y tendremos con nosotros a Fundación Alicia, que es un equipo de cocineros, de chefs, que se dedican, pues, a hacer una dieta saludable y adecuada a lo que son nuestros pacientes. Un poco el objetivo de la jornada de hoy es haceros la vida más fácil, porque somos conscientes de que, como equipo sanitario, a veces nos basamos más en la restricción, ¿no?, de lo que podéis comer, de lo que podéis hacer, y nos dedicamos mucho más al no que al sí. Y esta jornada de hoy realmente es para daros herramientas para que podáis cumplir con las recomendaciones de dieta saludable, pero que además la podáis disfrutar y que sea cada vez más fácil para vosotros tener esa dieta. Será la primera de una serie de actividades que irán pasando el año que viene y que ya veréis que esperamos que sean, pues, muy gratificantes y divertidas también para todos. Entonces, sin más, como sabéis, lo estamos haciendo en directo a través de Zoom. Los que estéis aquí, pues, bienvenidos y tendréis la primicia, ¿no?, pero también lo vamos a grabar y lo tendréis en YouTube para verlo de forma digerida. Si alguien tiene cualquier pregunta, por favor, hacérnoslas llegar a través del chat. De todas formas, tenemos aquí también a un paciente que va a ser vuestro representante en directo, ¿eh? Así que si él tiene alguna pregunta también, pues, obviamente, sois una parte fundamental, si no la principal del equipo. Y, bueno, pues nada, os dejo ya con las expertas del taller de hoy, que serán Fina y Marina, que os explicarán un poquito el porqué, ¿no?, la importancia de hacer esta dieta como casi como una parte del tratamiento y después pasaremos ya al taller de cocina práctica en el cual, pues, esperamos disfrutar y comer súper bien todos. Bienvenidos. Hola, buenas. Mira, os voy a comentar una serie de cosas. Vamos a hablar de la hipertensión arterial, del control del peso, de la dislipene, de la diabetes médica. Todos ellos factores de riesgo cardiovascular que son importantes tratarlos para evitar que se produzca la enfermedad y, además, para evitar que evolucione. Entonces, la hipertensión arterial está denominada también como la enfermedad silente, la muerte silente. ¿Por qué? Porque afecta a los órganos, los va afectando poco a poco, incluso al corazón, y entonces produce la insuficiencia cardíaca. En los estudios, en diferentes estudios científicos, se ha visto que el control, que un exceso de sal en la dieta, un exceso de cafeína, de alcohol y un exceso de peso, puede influir de forma negativa la tensión arterial aumentando las cifras en sangre. La sal también es importante en nuestros pacientes porque un exceso de sal va a producir una retención de líquidos en el organismo y va a desencadenar una descompensación de la enfermedad. Con respecto a la diabetes mellitus, la diabetes mellitus está presente en la mayoría de nuestros pacientes también y puede afectarse de forma, desarrollando la enfermedad cardiovascular, puede hacer problemas renales, puede desencadenar también ceguera, amputaciones. Entonces, el control del ejercicio, hacer ejercicio de forma habitual y también el control del peso, va a hacer que se mejoren estas cifras de glucosa en sangre. Y con respecto a las dislipemias, y sobre todo el colesterol, se va adhiriendo a la pared de las arterias coronarias y con el paso del tiempo las acaba tapando y desarrollando la cardiopatía isquémica en forma de angina de pecho, infartos agudos de miocardio. Entonces, se ha visto que una dieta mediterránea es buena para mantener el control de estos niveles, sobre todo de colesterol, en sangre. Ahora ya os paso con la compañera, con Marina, para que os explique un poquito más a fondo todas estas cosas. Bueno, como ha dicho Gina, la idea ahora es trasladar a cómo hacerlo. Sabemos el motivo, el porqué es importante controlar todos estos parámetros, pero la idea es analizar un poco cómo vamos a controlar cada uno de ellos. En el caso de hipertensión, muchas veces lo que nos dicen es no a la sal, pero cómo lo hacemos a la práctica. Es importante saber que no solamente la sal que añadimos a la hora de cocinar, sino la mayor parte de la sal que nuestro cuerpo recibe proviene de los alimentos, sobre todo los alimentos procesados o los ultraprocesados, todos aquellos que vienen envasados. Aparte, también es importante que sacar la sal quiere decir que las preparaciones tienen menos sabor y entonces cómo lo podemos intentar arreglar de alguna forma. Entonces aquí juega un papel muy importante todo lo que es la cocina, las cocciones, cómo dar un poquitín de sabor que seguramente después ya nos irán dando algunas ideas. Y la condimentación. No vamos a utilizar sal, pero sí todo lo que son especies, hierbas aromáticas, algunas vinagretas que iremos viendo poco a poco. Lo que decíamos antes, ¿no? ¿Cuáles son esos alimentos que tienen mucha sal y a veces no somos conscientes? Como veis aquí un poco, hay alguna muestra de los más, bueno, los alimentos que tienen un alto contenido en sal y que son de consumo muy ocasional e incluso algunos evitar, ¿vale? Tenemos todo lo que son los embutidos, los quesos, que ya sabéis que cuanto más alta es la gama de queso, más sal, ¿vale? El pan también tiene mucha sal, que a veces no somos muy conscientes, lo que son los aperitivos, ¿no? Las frutas chips o algunas olivas. Los cubitos de caldo, que aunque pongan bajo en sal, siguen teniendo mucha sal, ¿vale? Hay que evitarlos. Todo lo que son las preparaciones precocinadas, unas pizzas, por ejemplo, o los platos ya que vienen envasados. Ya por el hecho proceso de elaboración y de conservación, tienen mucha sal en él. Las salsas también siguen la misma y la salsa de soja es una de las que tiene la sal más elevada. ¿Qué más? Es muy fácil, ¿no? Cuando decimos, no, pero no compre estos alimentos que tienen mucha sal. Bueno, hay que, cuando vamos al supermercado, yo siempre aconsejo ir con una lupa, ¿no? Para revisar bien las etiquetas. Está en la letra muy pequeñita, pero sí que es importante que hay algunos productos que son de consumo bastante habitual y revisar cuánta sal contienen, ¿vale? Si damos la vuelta al producto, hay una tabla y en esa tabla hay la palabra sal por 100 gramos. Y aquí hay que revisar un poquitín qué es lo que estamos consumiendo y ser un poco más conscientes, ¿vale? Por eso aquí tenéis un poco un resumen de lo que serían los alimentos con bajo contenido en sal, que serían aquellos que tienen menos de 0,3 de sal en 100 gramos, los de moderado estaríamos en 0,3 y 1,3, y aquellos alimentos con mucha sal que tienen más de 1,3 gramos de sal, ¿vale? Siempre aconsejo que a la hora de comprar buscamos todos aquellos productos que tienen mensajes como muy bajo contenido en sal o bajo en sal, sin sal, ¿vale? Estamos consiguiendo que el producto hayan reducido parte de la sal, ¿vale? Aún así, siempre aconsejo revisar la etiqueta y comprobar que tengan menos de 1,3. Otro punto a tener en cuenta, el colesterol, ¿no? Nos dicen, hay que controlar que en la analítica sale el colesterol alto, un poco alto. Bueno, por parte de la alimentación, sabemos que hay estos alimentos con grasas que no son saludables, que nos suben y nos favorecen el colesterol, pero pueden ser todo lo que son alimentos más salados, para entender, ¿no? Puede ser la hamburguesa o todos los procesados, pero al mismo tiempo hay muchos dulces, hay muchos procesados industriales que son dulces que contienen mucha, mucha sal también. Hay, perdón, muchas grasas, ¿vale? Que lo que nos hace es subir más el colesterol. Lo que vamos a intentar es reducir este contenido en estas grasas no saludables y aumentar el consumo de grasas saludables como puede ser el aceite de oliva, nuestra principal grasa saludable que todos debemos tener en casa, frutos secos, ¿vale? Todo lo que es el pescado azul, salmón, sardinas, todo esto de estas grasas nos ayudarán a controlar un poco mejor el colesterol. Igual nos pasa con otras grasas y otros alimentos que hay que evitar, ¿no? Hay que vigilar un poquitín los embutidos, carnes rojas, estos dulces que comentábamos procesados, los quesos, ya por la sal, también por la grasa, ¿vale? Y abajo tenemos el coco, la palma, que contienen grasas saturadas, ¿vale? Y aquí dejo también un pequeño matiz, el pescadito frito, ¿vale? Este frito también contiene este aumento de grasas que no son saludables y deberíamos controlar y evitar todo lo que podamos, ¿vale? Cuando los triglicéridos no salen altos, ¿no? Los motivos por que los triglicéridos son altos pueden ser también por un exceso de grasas, pero también por un exceso de azúcar, ¿vale? Y el alcohol también contribuye, con lo cual son alimentos que hay que limitar cuando tenemos los triglicéridos altos, ¿vale? Y al mismo tiempo vamos a sustituir y escoger alimentos que nos ayuden a reducir estos triglicéridos altos, como son las grasas saludables que hemos dicho antes, las semillas, el aceite de oliva, bueno, aquí hay el salmón, ¿no? El pescado azul, y acompañado de todo un conjunto de alimentos ricos en fibra, minerales, como son las verduras, los cereales integrales, las legumbres, ¿vale? Una dieta equilibrada y saludable. La diabetes, ¿no? Tenemos el otro punto un poco a controlar. Sabemos que en la diabetes el azúcar es un poco la estrella a controlar o lo fácil, ¿no? Tanto el azúcar como la miel o los dulces, ¿no? Pero vamos a hablar un poquitín más también sobre la fruta, que a veces hay un poco de controversia. ¿Podemos comer fruta? ¿No debemos? ¿Cómo la comemos? Una de las recomendaciones principales es hay que comer fruta, pero hay que comer fruta repartida en las diferentes comidas del día, es decir, no juntamos tres frutas únicamente a la cena, ¿vale? La fruta contiene un azúcar, que es la fructosa, y el cuerpo lo recibe que igualmente sube el azúcar, ¿vale? Entonces hay que repartirlo y distribuir a lo largo del día y formar parte de una alimentación saludable. Esta alimentación irá acompañada de verduras, de hortalizas, ¿vale? También potenciar un poco más todo lo que son las legumbres, son una proteína vegetal muy saludable, ¿vale? Que después ya veremos un poco, pero el hecho de... Son fuente de potasio, pero al mismo tiempo, si se deja un remojo y después una cocción, pierden parte del potasio. En ciertas situaciones donde el potasio hay que controlarlo, sí que se pueden seguir consumiendo, pero haciendo un remojo previo. Y finalmente los cereales, los farinacios, que deben formar parte de la alimentación de una persona que tiene diabetes y priorizar sobre todo aquellos que sean integrales. Nos ayudará mejor a controlar la elevación o bajada de azúcar. El peso, ¿no? ¿Cómo controlamos el peso? Antes, como ha comentado Fina, ¿no? También es un factor muy importante a tener en cuenta. Y no solamente es el peso que marca en la báscula, sino también es la distribución de la grasa, ¿vale? Sobre todo donde tenemos mayor riesgo es cuando hay una acumulación de grasa abdominal, ¿vale? Entonces, una forma fácil que yo creo que es útil a la hora de controlar el peso es controlar las raciones, ¿no? De los alimentos que estamos comiendo. El método del plato, seguramente algunos lo deberéis conocer, nos permite controlar mejor esas cantidades. Es muy fácil. Simplemente hay que intentar incluir tres grupos de alimentos en cada comida, ¿no? Sobre todo las comidas principales, en la comida y en la cena. Sabemos que la mitad de lo que vamos a comer tendrá que ser verdura, ¿vale? Puede ser verdura cocida o verdura cruda en forma de ensalada. Otra parte del plato, un cuarto, dará lugar a los cereales. Ya pueden ser patata, arroz, pasta, pan, ¿vale? Intentaremos priorizar aquellos que sean integrales. Y la otra cuarta parte del plato serían las proteínas, ¿no? La ración de proteína que puede ser el pescado, el huevo, la carne. Priorizar esas carnes blancas, ¿vale? Pero nos permite visualmente tener una distribución fácil y organizar nuestras comidas, ¿vale? Entonces, ¿no? Para modo de conclusión y no alargar más esta situación y dar paso a todo lo que son las recetas y a la parte práctica. Esta alimentación cardio saludable, ¿cómo debe ser? Nuestra base tiene que ser la base de preparación en casa, casera, con alimentos de verduras, frutas, cereales. Eso que decía, si pueden ser integrales, mejor. El aceite de oliva, la estrella de la cocina, ¿vale? Intentar priorizar que los lácteos, leche, quesos, sean desnatados o semidesnatados, ¿vale? Y a lo largo de la semana ir alternando estas fuentes de proteína. Los huevos, pescado. Pescado azul importante asegurar mínimo dos veces a la semana. Salmón, atún, sardina. Carnes, priorizamos las carnes blancas, ¿vale? Pollo, conejo, pavo, ¿vale? Y las legumbres también forman parte. Y todos estos alimentos, al final, al final de la pirámide, todos estos alimentos con grasas que no son saludables, azúcares que no son saludables y con mucha sal, hay que dejarlos de forma muy, muy, muy ocasional o habitual, ¿vale? Dos recomendaciones más para hacer bien una dieta. Antes hay que hacer la compra, ¿vale? Siempre muy conscientes a la hora de ir a comprar, ¿vale? Comprar lo más fresco, todo que podamos, ¿vale? Ir al mercado o al supermercado, pero producto fresco para que entonces nosotros en casa podamos cocinar y saber bien lo que estamos comiendo, ¿no? Qué ingredientes añadimos, cuánta sal añadimos, ¿vale? A la hora de cocinar también, no nos quedemos solo con el hervito y a la plancha, ¿no? De hacer dieta, ¿no? Una dieta tiene que ser, pues, de nuestro día a día y ampliar el abanico y hacer cocciones saludables que nos den sabor y que podamos jugar con ellas, ¿vale? Un salteado al horno, el estofado, que dejarlo un poquitín en un rato, pues, permite coger un poquitín más de sabor. Bueno, estos trucos de cocina ya os los irán contando un poquitín después, ¿vale? Pero era un poquitín para que tuvierais un poco más de noción de cómo realizar esta dieta saludable. Me dejaba el sofrito, que a veces genera un poco de duda, pero el sofrito con aceite de oliva es saludable con verduras y se puede introducir en nuestro día a día sin ningún problema, ¿vale? Utilizar con moderar el contenido de aceite, no con abundancia, pero con aceite de oliva sin ningún problema, ¿vale? Y hasta aquí nosotras hemos llegado un poco la explicación inicial, ¿vale? Y dejamos paso a Marcia y a Mireia, ¿vale? Que vienen de Fundación Alicia y nos harán un poco, pues, esta parte más práctica y de demostración culinaria, que es lo que necesitamos, ¿no? Estos recursos, herramientas para poder hacer nuestro día a día, ¿no? En casa. Pues, aquí os dejamos. Gracias. Muchas gracias. Pues, buenas tardes a todos. Mira, menos tengo la ocasión de quitarme la mascarilla, ¿eh? Pues nada, como bien comentaba Marina y los doctores, Mireia y yo vamos a intentar aterrizar un poco con todos estos recomendaciones que nos han ido diciendo de cómo hay pausas que hay que tener a nivel de alimentación y lo vamos a poner en el plato, que es de lo que se trata un poco, de dar a entender que no se puede, se puede hacer una comida perfectamente saludable y según las condiciones que tenemos nosotros, ¿vale? con pocos recursos, con pocos recursos, con incluso poco tiempo y intentaremos explicaros, pues, algunos pequeños consejos y trucos, ¿no? para que podáis hacer de que vuestro día a día sea mucho mejor e incluso podáis disfrutar de la comida que os hayáis preparado, no solo para vosotros, sino para vosotros, ¿vale? Pues, venga, empezamos. Y vamos a empezar con hacer unas primeras propuestas de lo que consideraríamos como algunas cositas de aperitivo que también creíamos interesante incluso ahora que llegan ya estos días de Navidad, porque también tenemos derecho a hacer nuestro pequeño aperitivo, nuestro pequeño vermouth como todo el mundo y vamos a empezar con unos snacks muy sencillos que son garbanzos, ¿eh? Aquí, no sé si lo veis bien con la cámara, aquí lo que tengo son unos garbanzos ya cocidos, ¿vale? Recordad, haremos diferentes propuestas a lo largo de la clase, ¿vale? Con las legumbres, ¿eh? O sea, hay que reivindicar el papel de la legumbre como elemento estrella porque realmente dan mucha polivalencia en nuestra cocina y una de ellas es haciéndolas en formato de snack, en formato de pica-pica también, ¿vale? En este caso aquí tenemos las legumbres cocinas, como bien os comentaba, hablamos de las legumbres que lo prioritario a poder ser siempre se recomienda cocinarlas en casa, ¿eh? Con su previo remojo y su cocción posterior, pero si utilizamos también una conserva tampoco pasa nada, ¿eh? Hay que tener solo la opción de lavar bien estas legumbres, enjuagarlas bien en un escurridor, como lo estoy haciendo ahora, con agua bien fría para quitarles todo el líquido, que es el líquido de gobierno de la propia conserva, que es donde seguramente almacene ya la sal propia, ¿vale? Una vez tenemos ya los garbanzos estos ya bien escurritos y bien limpios, los pasaríamos a un papel absorbente para quitar poco la humedad que tengan y seguidamente lo que tendríamos que hacer es alinearlos tal cual, ¿vale? A la hora de alinear, después a lo largo de los patos iremos comentando. Yo tengo muchas especies en casa. Condimentos, ¿vale? Debemos de mirar que sean condimentos que no tengan sal, como generalmente suelen ser las mezclas de especies o condimentos. Por ejemplo, los curries famosos, que a veces hay diferentes mezclas en el comercio, hay algunos que llevan sal. Por tanto, casi es menos recomendable, podríamos decir, hacerte tus propios curries en casa, o sea, es decir, comprar las especias o los condimentos por separado y hacerte tus propias mezclas adaptadas según tus preferencias o que digas, o sea, quiero tener una mezcla de especias que quiero hacer yo para las verduras o quiero tener una mezcla que dices que yo lo quiero poner en mis platos de pescado, incluso si hemos de poner alguno de carne también, ¿vale? En este caso, lo que vamos a utilizar son un poco de pimentón ahumado, vamos a utilizar un poco de cúrcuma y lo que vamos a hacer es alinear estos garbanzos. Ahora quitaría este papel, así, ¿vale? Y alinearíamos estos garbanzos con las especias. Venga, pondríamos cúrcuma, pondríamos un poco de pimentón rojo, así, que haya bastante, que estén bien condimentados, ¿eh? Venga, lo mezclamos bien con la propia humedad de la legumbre cocida, se nos va a adherir, como veis, eso nos van a adherir estas especias en la legumbre, ¿vale? Y lo que haríamos ya es repartirlo en una bandeja de horno, así, tal cual. Y esto lo pondríamos en el horno a unos 170-180 grados a razón de unos 20-30 minutos, ¿vale? Lo que va a hacer con estos garbanzos es secarse un poco, van a quedar relativamente cojientes y se van a adherir mucho mejor estas especies que han quedado enrobadas, ¿no? En el garbanzo, por tanto, teníamos unos snacks súper divertidos, súper originales, hechos en base, en este caso, a garbanzos, como también lo podríamos hacer con alubias blancas, porque son ya de un tamaño relativo para que pueda haber ya sus especias, ¿no? Como os más nos gusten. Cardamomo, canela, nuez moscada, orégano, lo que queráis, ¿vale? Cualquier mezcla que os guste o incluso que podáis, incluso, variar, ¿por qué no? Pues cada semana haciéndoos vuestras propias snacks, ¿no? Diferentes, ¿vale? Pues venga, una elaboración muy sencilla de snacks y... El resultado, de aquí ya, mira, ya lo tenía preparado, son esto que veis, déjalo ponerse aquí. El resultado serían estos snacks, ya, que como veis ya están ya más crujientes, bien secos. Esto es perfecto para aplicar, para hacer nuestro aperitivo, ¿eh? O incluso los podríamos guardar en un recipiente hermético tapadito, en un sitio fresco, ¿eh? Si en el propio almacén o en nuestra estantería en la cocina, ¿vale? Y podríamos utilizarlos, evidentemente, para algunos días posteriores, ¿vale? Por tanto, vamos a dejar nuestros snacks de garbanzos especiados aquí y vamos a hacer algunas propuestas más de desayuno, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es un paté. Un paté que, en ese caso, no va a ser un paté como el que entendemos como tal, hecho con carne, sino que vamos a hacer un paté de berenjena, ¿eh? Pero aprovecho para comentaros una de las opciones que también conviene conocer, los que no la sepáis, que es el cocinado en el microondas. Evidentemente, hay elaboraciones, hay técnicas de cocina que nos van a favorecer dar mucho más potencia de gusto, como puede un salteado o un dorado, incluso un poco de frito, tampoco, eventualmente, tampoco es ningún problema. Pero hay elaboraciones como el vapor o el microondas que también nos permiten dar, pues, también mucho sabor porque están en presencia casi de muy... Perdón, están con muy poca presencia de agua y esto hace que muchos de los nutrientes se conserven en el propio producto y nos conserve mucho más el sabor. Para cocinar el microondas es muy fácil. Es decir, tienen un recipiente apto para cocinar el microondas, ya sean de estos de silicona, algún tipo pírex de cristal, ya que sea resistente, o incluso con dos platos hondos que tendríamos en casa de una loza que sea resistente, que podamos ponerlo uno encima de otro y poner el producto dentro. Es muy fácil, vamos a coger esta berenjena, la cortaremos a rodajas o presas, incluso la podríamos poner entera o incluso cortada así horizontalmente. Vamos a poner dos trozos. Vamos a poner en este recipiente apto ya para cocinar al microondas las dos rodajas. Vamos a poner un poco de agua, dos cucharaditas de agua, solo dos. Venga, así. Esta agua sencillamente nos va a favorecer de que haya humedad dentro del recipiente, por tanto nos va a cocinar mucho mejor esta berenjena. Taparíamos el envase y lo pondríamos al microondas siempre a máxima potencia. ¿Qué nos va a tardar en el microondas? En este caso esta berenjena que habéis visto. Siempre dependerá del tipo de corte que hagamos a la verdura o al producto que queramos utilizar. Evidentemente, contra más pequeño esté cortado nos va a tardar mucho menos, pero a razón de que unas rodajas como las que he visto de berenjena, de unos dos o tres dedos de peso, estarán unos cuatro o cinco minutos perfectamente en el microondas. Por tanto, si estamos hablando, igualmente son tiempos de cocción muy cortos. Por tanto, el microondas nos permite que en poco espacio de tiempo podamos tener cocinado cualquier tipo de vegetal, ya sea esta berenjena, como si pudieras poner unas judías verdes, como si pudieras poner unas zanahorias o incluso unas espinadas. Los que queramos. ¿Vale? Ven. Mientras está cociendo, vamos a hacer el otro plato. Que lo que vamos a hacer es unos pancakes. ¿Veis que pancakes son estos tipos de tortitas que sirven no solo para desayuno, para merendar, incluso para hacernos uno de los otros aperitivos, junto a los lanzos que podríamos hacer para estas fiestas, que nos van a servir de soporte para poner cualquier elaboración encima. Son como una especie de pancakes, blinis o tortitas que son perfectas. Y estas son muy sencillas de hacer porque están hechas a base de arroz, en este caso un cereal, donde interviene esta harina de arroz, que se puede encontrar perfectamente en los comercios. Vamos a añadir una pizca de harina, como veis. Esto nos ayudará a que se vaya a ligar un poco más esta masa. Y vamos a poner, en este caso, una bebida vegetal, en este caso, una bebida vegetal de soja. ¿Vale? Venga. Lo prepararíamos bien. Así. Y después, con un batidor, unas varillas, haríamos esta masa. Venga. Es importante dejar un poco de harina en la tabla para que no se llegara tan perfecto. Y nos queda, ¿veis? Nos queda una... Así. Nos queda una masa, ¿eh? Semi-líquida. Y con esto lo que tenemos que hacer es cocinarla en una sartén para hacer estos pancakes, estos brinis. Venga, luego. Reclamos bien con el batidor. Y lo que va a hacer Mireia, ¿vale? Ha puesto, importante, una sartén antiadherente. Esto es importante como si hiciesemos una tortilla en casa. Invertamos. Le damos a los reyes una buena sartén antiadherente. Tengámosla solo para hacer tortillas, para hacer nuestros pancakes o nuestras tortitas, como haremos otro tipo de tortita, ¿vale? Esto procurará que no se nos enganche y al menos no nos vamos a preparar con nosotros mismos, ¿no? Porque la elaboración nos ha quedado mal, ¿vale? Lo que ha hecho es poner una gotita de aceite de oliva virgen extra, siempre aceite de oliva virgen extra, tanto para fritura, tanto para aliñar, como para hacer cualquier dorado o marcado en la sartén. Y va a poner diferentes porciones repartidas en la sartén para hacer diferentes brinis. Y la misma idea de hacer una crepe, ¿vale? Vamos a bajar al fuego, la vamos a poner a un fuego medio, o sea, no muy agresivo, para que se nos cueza uniformemente todos estos pancakes, ¿vale? Y como las crepes o estos pancakes, la manera de saber cuándo los hemos de dar la vuelta, ¿eh? Ahora, espera, ahora acá. No sé si lo podéis ver, se nos quedan ya prendidos y la manera de saber cuándo le hemos de dar la vuelta es cuando en la parte superior de las tortitas empiezan a haber alguna pequeña burbujita. Esto quiere decir que nos está diciendo que la parte de la base la tenemos ya cocida, ¿vale? Y lo que haremos tranquilamente es darle la vuelta. No corramos, no hay que correr, ¿eh? Siempre pasa con las crepes, el primero nunca sale, pero después no pararéis a hacer panquerita de arroz, ¿vale? Los podemos tener incluso cocinados, ¿eh? Guardados en un recipiente hermético, incluso los podríamos congelar perfectamente o guardarlos en el frigorífico, ¿vale? Como veis, mira, ya ya los está dando la vuelta y aún les falta un poquitín para que doren un poco. Y con esto tenemos unas tortitas, ¿sí? Ahora cuando los dejes la vuelta, los dejes vienen a hacer, mire ya, por favor, ¿vale? Venga. Venga, de mientras, vamos a aprovechar, mientras se están cociendo los pancakes, vamos a acabar este paté de berenjenas. Si os fijáis, ya la cámara supongo que ya lo podemos ver, nos queda ya la berenjena perfectamente cocida. Ha estado unos 3-4 minutos a máxima potencia. Ya con esto lo que podemos sacar es la piel y podemos chaparla para hacer nuestro paté de berenjena que estamos haciendo, ¿vale? Venga, escurriríamos esta berenjena. Así. Así que yo me quedo. Venga, sacaríamos ya la piel de esta berenjena. Así. La iremos reservando. Estas verduras cocinadas al microondas conservan todo su sabor porque hemos puesto muy poca agua en la cocción y sean en paté o sean alineadas tal cual con un poco de aceite de oliva y cualquiera de las especies que comentábamos, queda perfecto. Unas gotitas de limón, un chorrito de aceite de oliva virgen y un toque, si fuese el caso, de pimienta o de comino o de anís estrellado o incluso de perejil o cebollino picado, como hierbas frescas, son ensaladitas que tanto tibias como frías quedan perfectas. No solo para comer en una ensalada, sino como parte de una guarrición de un plato perfectamente, ¿vale? O incluso dentro de un bocadillo, ¿por qué no? Venga. Ah, sí. Acabamos de sacar ya la... Hago un poco de gestos porque quema, ¿eh? O sea, tendríamos que esperar un minuto a que se enfriase, pero bueno, al menos para que podamos, menos de tiempo a poder aprovechar todo este tiempo del taller para hacer más platos mejor. Venga, tendríamos ya la piel sacada. Venga. Vamos a sacar, ¿eh? Y vamos a trocear esta pulpa. Sí, un poco con un cuchillo. Podríamos hacerlo incluso con un turmix, ¿no? Añándole un poco de aceite de oliva, ¿eh? Triturándolo con un turmix, haciendo un puré mucho más untuoso. Todo esto va a gustos. Yo os doy un poco el ejemplo, aplicarlo como más os guste, si os gustan más texturas más gruesas, os lo queréis ya unas texturas mucho más finas o más untuosas o más tipo como un puré o una crema, ¿vale? Venga. Troceamos. Sí. Ya habéis visto que el tiempo que nos hemos ahorrado en cocinar los microondas versus si lo tuviésemos que hacer en un horno mismo, que sería entre que... Entendemos el horno, se calienta. Aquí sí que aprovecho de que no es que tenga nada en contra del horno, ni muchísimo menos, sino que prefiero que si entendemos el horno, pensemos antes qué podemos aprovechar, qué podemos cocer a su vez, ¿no? Pues para aprovechar toda la energía, ya que luego también aprendemos. Es decir, haríamos, no una, haría dos o tres berenjenas que las podría tener perfectamente. La pulpa congelada, aprovecharía para poner unos pimientos, incluso para poner un poco, algún trozo de ave o alguna carne que pueda, si me pueda servir para la cena, incluso para la comida del día siguiente, ¿vale? Venga, acabamos ya el picadillo de berenjena cocinada. Así. Vamos a poner muy grueso, ¿eh? Venga, eso está aquí abajo. ¿Venga? Venga. Podríamos en un recipiente, ahora os lo enseño cómo va quedando, y vamos a alinearla. Venga, vamos a poner un poco de hierbas provenzales. Sí, orégano, tomillo, romero, mezclas que te puedes hacer tú, o que incluso si tenéis la ocasión de poderlas ir a buscar al campo y hacerte tus propias mezclas de hojas secas, esto nos va perfecto para condimentar y dar un sabor muy aromático, ¿no? A cualquier tipo de preparación. Incluso yo diría que las especias, estos condimentos que usamos, oye, ellos no son los que sean solo para verduras o solo para un alimento concreto, sino que combinan con la mayoría de los alimentos que comentaba Marina para seguir una dieta o unas comidas más saludables. Por tanto, no tengáis miedo en utilizarlas, e ir probando, experimentar en vuestras casas con diferentes aliños, con diferentes condimentos, de los que nos vaya comentando a lo largo de la clase, ¿vale? Venga, pondremos un chorrito así, de aceite de oliva virgen, y un poco de penecil picado, y por qué no, un toque de pimienta, yo creo que con esto Marina se nos va a enfadar, ni mucho menos esto punch y caca, ¿vale? Para darle, pues también un poco de poder, ¿no? También al aliño este de berenjenas, ¿vale? Venga, un toque de pimienta recién molida, y ya está, con esto tendríamos aquí ya una berenjena pesada, unas cotitas de limón tampoco le harían ningún daño, unas cotitas de vinagre evidentemente tampoco, o a partir de aquí podíamos combinar con diferentes ingredientes, incluso cuatro frutos secos tampoco creo que sería ningún problema, al revés, yo creo que le darían un punto más de tostado también, que puede tener la berenjena, o también cuatro, cuatro pasas tampoco le harían ningún daño, cuatro, ¿vale? Voy a recordar que el tema del azúcar y esto vamos a tener siempre esta visión siempre para ahora de nuestras elaboraciones, pero siempre con una correcta dosificación, no hay ningún problema en utilizar dos, tres, cuatro pasas, incluso podríamos llegar a poner cinco, que tampoco nadie nos diría nada, ¿vale? Venga, pues tendríamos aquí ya este aliño de berenjena, que feríamos ya un pan sin sal, ¿vale? Yo le cortaría la parte externa, vamos a dejarlo así, y vamos a ponerlo en un plazo, vamos a poner ya aquí este pan cortadito, vamos a ponerlo aquí encima, así, para hacer nuestros pequeños montaditos, de berenjena, asada, deshilachada, ¿vale? Así, ¿vale? Y tener aquí, nada, un pequeño aperitivo, una merienda o incluso un desayuno que podríamos combinar, evidentemente lo podríamos complicar mucho más con unos trocitos de queso curado o un queso fresco que sea muy bajo en sal, también podríamos poner encima, incluso muchos de los, o incluso algún tipo de algún pavo, algún pavo cocido, ¿no? Y bajo en sal podríamos añadir una finita de arena, pero vale, lo dejo así como soporte y vamos a hacer otra cosa, vamos a acabar los blinis o los pancakes estos de arroz, veréis que nos han quedado así como una pasta semigomosa, esto es porque está hecho de arroz, que también está bien para tener otro tipo de textura, y esto los vamos a acabar, nada, aquí tengo una manzana cocida, la podemos hacer un poco hervida con un poco de agua, pero mucho más rápida, ponerla tal cual, cerrarla, porque cerrarla a trozos, ponerla en el microondas, de dentro de una taza, en el microondas, en tres o cuatro minutos, tenemos una manzana perfectamente cocida, ideal también, pues para diferentes elaboraciones, pues por eso vamos a poner nuestros pancakes, mira, vamos a poner aquí unos daditos de manzana cocida, vale, encima, así, y los acabaremos, para darle un, un contrapunto también aromático, pues vamos a acabar con un poco de canela en polvo, que digas a la perfección con estos glimis, o estas tortitas, vale, así, de arroz con manzana cocida, vale, bueno, vamos a dejar de momento todos estos pequeños, pequeños, aperitivos, o desayunos también, a un lado, y vamos a hacer ya el de los últimos, de que estarían dentro del grupo este, de desayunos y meriendas, que son otro tipo de glimis, vale, otro tipo de tortitas, y en este caso, lo vamos a utilizar aquí, ahora sí que vamos a utilizar unas legumbres, lo vamos a hacer de lentejas, vale, lentejas que ya tengo cocidas, bien escurridas, las lentejas, no tengáis miedo, sí que las podríais cocinar en casa perfectamente, porque hay razón de que, más o menos según el tipo, pero estaríamos hablando de 30 minutos, 40 minutos de opción, por tanto, no hay por qué ponerlas a cocer, irse a ver un capítulo de Netflix, al volver tenemos ya las lentejas cocidas, que las podemos guardar bien escurridas en la nevera, sepáis también de que las legumbres también cocidas las podemos concelar perfectamente, permite muy bien la concelación, por tanto, yo creo que es uno de los recursos muy prácticos para hacer guisadas, como guarnición, como plato principal a nivel proteico, pero también para hacer elaboraciones, en este caso, dulces o saladas, como estas tortitas tan originales que vamos a mostrar, vale, para ello vamos a poner ya estas lentejas, hay que poner 4.233 lentejas, si no, no salen, no es broma, hay unas recetas, ya como os he comentado, no sé si se lo ha dicho Marina, o ha comentado la doctora, que las recetas las tendréis disponibles ya esta semana mismo, por tanto, ahora me ahorro deciros cantidad de todo para no confundiros mucho, vale, por tanto, lentejas cocidas, aquí hay una mezcla de harina y de levadura de esta química, vale, agua y los huevos, ah, perdón, y clara de huevo, aquí, tres claras de huevo, va a ver muy bien porque es que nadie nos diga que no tenía proteína esta elaboración, vale, pues venga, lo ponemos todo en un recipiente alto y lo que vamos a hacer es triturarlo, a ver si queremos, si se ve bien desde aquí, bueno, la verdad es que no hay, venga, tendríamos ya esta crema, veis que nos queda ya una crema también relativamente con la misma textura que el arroz, en este caso con lentejas, barbanzos, alubias y otra recomendación, vamos a hacer, vamos a hacer una toquita más grande y vamos a hacer una base más grande, tipo crepe ancha, o incluso nos podría servir hasta como una base como si no se fuera de pizza incluso, perfectamente, vale, para poner encima un poquito de queso bajo en sal, a poner unos tomatitos, unas hojitas de albaque, creerme que es una opción mucho más fácil, incluso, ¿no?, al menos diferente de una pizza, ¿no?, o de una focaccia, ¿no?, como podrían decir ya los italianos profesionales, ¿no?, hecha sobre todo con legumbre, con este caso lentejas, ¿vale?, venga, Mireia es la que se encarga de hacer la toquita, ¿o? No, no, perfecto. Sí, venga, pues la Mireia que acabéis de hacer esta toquita, ah, y otra recomendación, ya las puedes hacer, ¿eh, Mireia? Vale. Vale. Sí, sí, claro. Os quería hacer a Marina y a vosotros sobre el aceite y los frutos secos, ¿no?, porque al final son grasas buenas, pero no es fácil de ser grasas si son muy calóricos, entonces, ¿cómo compaginamos, no?, lo bueno que nos aporta con las cantidades, yo me he fijado, de momento, y te fijas que en todo el rato que llevamos aquí, la cantidad de aceite que han gastado es mínima, ¿eh?, realmente, pero bueno, si nos podéis ayudar un poco a balancear esa idea. Bueno, la verdad es que es, sí, es nada. Lo estamos haciendo mucho de un nivel muy visual, ¿eh?, intentamos poner la cantidad justa que aceite, tampoco hay que abusar de nada, de nada, ni de cualquier alimento, entonces, yo creo que es buscar siempre la medida justa, ¿no?, tampoco van a ser las raciones que no consiguen muy poca grasa porque estábora de las 600 meriendas, pero a lo largo de los otros tratos que hagamos, pero es que intentamos graduar un poco el aceite, lo que decimos siempre, el aceite de oliva bien extra, es muy saludable pero no te tomes un litro, por tanto, hay que graduar siempre esta proporción como en todos los alimentos como tienes a ver vosotros y bien explicado, sí, sí, yo lo comento a nivel de experiencia mía. Te veo que la razón, Marc, y la idea es un poco esto, que sobre todo cuando hay que controlar el peso, esta grasa, aunque sea saludable, hay que vacilar, pero controlando las raciones hay ninguna inconveniente y con los frutos secos lo mismo, de hecho, los frutos secos las nueces, las almendras, las gallanas se asocian como un factor cardioprotector, ¿no? Y se aconseja un puñado a puño cerrado, ¿vale? Que entran unas cuatro o cinco nueces al día y consumo diario sin ningún problema y sin afectación a nivel de peso. Eso sí, siempre aceite de oliva, ¿eh? Eso sí. Ah, el filasol, para... Y virgen extra. Y virgen extra. Y virgen extra para el final como al... Exacto, no es que sea anti-filasol ni mucho menos, pero creo que el aceite del oliva extra, aparte de que aquí, en este país, tenemos de muchos y de muy buenos, oye, hay que potenciarlo. Siempre un poco esta cultura de decir que solo se utiliza para aliñar, no, no. El aceite de oliva tiene las propiedades para que nos salga perfecto para cualquier tipo de elaboración. Esto está clarísimo. y si vemos que nos cuesta dosificar la cantidad de aceite en los platos, oye, ayudémonos de algún utensilio que nos ayude a poner menos cantidad, ya sean botellitas pequeñas donde podamos poner el aceite, incluso cuentagotas, cucharitas pequeñas que nos ayuden a dosificar la cantidad de aceite, que eso también es muy importante para no hacerlo desde la botella como he hecho yo directamente a la sancel porque tampoco no tiene ningún sentido, aparte de que también yo creo que también hay recursos que después ponemos demasiado aceite y después acaba yendo a la basura que tampoco no tiene ningún sentido a nivel de sostenibilidad. Para las ensaladas va muy bien cuando hay el aceite del dosificador que es como un spray y se, bueno, para distribuir bien porque es una ensalada para que quede bien el aceite hay que dar cuantas vueltas porque es mejor con el difusor. Venga, pues os dejamos que llegáis cuando estáis en casa esto huele de maravilla, ¿eh? Mira, lo que Miguel ya lo ha parado así porque quería que lo vieses un poco que es un poco estas burbujitas que se forman en la parte superior que es cuando nos está diciendo ¡Eh! Darme la vuelta, darme la vuelta y eso que va a hacer ya, mire ya, se saca perfectamente, le damos la vuelta y vamos a acabar de cocinar esta base, vamos, si me permitís, base de pizza o base de tortita que nos va a ir perfecta para poner, como os he dicho, muchas cositas encima o incluso enrollarla como si fuese un taco y hacernos una comida pues vamos a llamarle más moderna o más actual, no, de una manera también de comer pues diferente, ¿vale? Ok, de mientras vamos a hacer unos, unos, un picadillo de otra legumbre, evidentemente, de sobras conocidas como son los guisantes, ¿vale? Guisantes ya, ya sabemos que la temporada es muy corta, por lo tanto, yo creo que uno de los productos que mejor podemos encontrar en el comercio a nivel de un producto congelado son los guisantes, casi, hay casi de más buenos guisantes congelados a veces que fresco que según el precio son a veces duros, secos y si no sabemos exactamente la procedencia pues entonces sí que realmente en cocina ya vemos un poco que a veces son incluso difíciles de comer. Por tanto, un guisante congelado es perfecto y cabe decir que los productos congelados pues evidentemente los tenemos todo el año y eso también es muy importante saberlo, no pues para cualquier momento, para hacerse elaboraciones frías en verano o incluso más, más con más calientes o tibias, ¿no? Ya en otoño y en invierno, ¿vale? Muy bien, lo que vamos a hacer es un picadillo de guisantes incluso, mira, lo podríamos, vamos a hacerlo, este sí que lo vamos a hacer triturado, mira, que es mucho más, más sencillo. Venga, vamos a poner guisantes congelados, tal cual, bueno, en este caso están ya descongelados, venga, vamos a poner un poco de yogur, unas gotas de zumo de limón, así, venga, y vamos a poner un poco de aguacate. ¿Qué conseguimos haciendo, poniendo el aguacate, el yogur de estos guisantes? Nos va a quedar un puré, un paté mucho más untuoso, ¿vale? A la hora de comer. Sacamos un poco de la pulpa del aguacate, venga, así tal cual. Con medio aguacate hay de sobras para esta cantidad de guisantes. Aquí no le vamos a poner aceite, ya como bien ha comentado Marina, yo creo que ya la grasa del propio aguacate ya nos va perfecto, ¿no? Para hacer esta untuosidad que pretendemos hacer con los guisantes. Por tanto, lo dejamos ya así, tal cual. Hemos puesto el limón, el yogur, y lo que vamos a hacer es triturarlo todo. Venga, vamos. Y con esto tenemos ya un con esto nos queda un paté de guisantes súper rico, súper refrescante, también hay que decir que el color es súper atractivo a la hora de comer un puré, ¿no? Que nos ayuda, esto perfecto para utilizarlo como una salsa, para poner en la base de un plato y poner incluso un pescado al vapor o cualquier tipo de verdurita cocinada encima, nos ayuda un poco a que sea todo mucho más agradable a la hora de comer o incluso para poner dentro un sándwich o, en este caso, para hacer como le llaman los ingleses un dip, eso de ir picando con unos bastocitos de zanahoria, de apio o de una verdura que sea tersa o algún tipo de tostadita integral o de semillas que también nos irá perfecta para el pica-pica, ¿vale? Pondremos nuestro puré de guisantes que lo alisamos en el plato y lo vamos a acabar, en este caso, lo vamos a acabar de dar un poco, no lo vamos a poner en el chupito, vamos a poner en el plato, vamos a poner unas tiras de pimiento asado, así, vamos a ponérselas aquí encima como si fuese una ensaladita por encima, ahí estamos, ¿vale? Para dar este contrapunto del pimiento asado tal cual, vamos a poner un poco de perjil, así, por encima, y ¿por qué no? Unas gotitas de vinagre, nada, muy poquitín. Tampoco conviene abusar mucho de estos vinagres balsámicos, recordad que tienen también un poco de azúcar, aunque evidentemente por la cantidad que nos vamos a comer no es una cosa que nos vaya a influir mucho a nivel del azúcar, pero bueno, yo también porque ya prefiero ya muchísimo más ya los vinagres ya de frutas, los vinagres aromáticos que hay, y los vinagres y estos ya más de bota, de botega, que son fuertes y me gusta, a quien le gusta el vinagre creo que es una de las elaboraciones que más, bueno, al menos me encantan para poner en muchísimos sitios. Venga, un chorrito de aceite por encima y tendríamos aquí este puré, este paté que es perfecto también para comer tal cual o para acompañar para servir no sé, con cualquier, incluso la podríamos haber puesto encima de nuestra tortita ya de lentejas ¿vale? Y la tortita de las lentejas la vamos a dejar así, la podríamos cortar perfectamente con, sí, vale, podemos cortarla incluso a cuartos, vamos a hacer así, mira, así tal cual, nos vamos a guardar media para después y como tenemos aquí un poco de queso fresco bajo en sal pondríamos aquí un poco de queso así desmenuzado un queso que podáis comprar en vuestro comercio en vuestra charcutería de confianza o si no, como bien nos comentaba Marina, mirad bien el etiquetaje del tipo de queso que queramos comprar ¿vale? para que esté exento de sal cosa que hay muchos y de muy buenos en nuestro en nuestros comercios ¿eh? Venga, ponemos aquí un poco del queso y venga, vamos a dejarlo así tal cual otro pica pica más aquí venga, perfecto vámonos muy bien vale apartamos ya el tema de los desayunos meriendas pica picas etcétera etcétera y vamos a entrar ya haciendo ya platos ya más que van a corresponder ya a nuestra comida y a nuestra cena ¿vale? si queréis entrar sí, por favor una pregunta que está en el chat que nos hacen pero que podemos ampliarla nos preguntan si se podría utilizar clara embotellada yo os quería ampliar la pregunta y también incluir a Marina cosas que ya están preparadas ¿no? para que nos hagan la vida un poquito más fácil ¿qué opináis de lo que ya viene preparado y luego lo de los huevos ¿no? con clara y con yema sin yema ¿cuántos? preparados y huevos vamos por partes clara embotellada se puede perfecto son claras que podemos encontrar si no recuerdo mal tanto refrigeradas como congeladas esto nos va muy bien porque nos van a contar muchísimo tiempo en en el frigorífico o en el congelador ¿vale? segundo hacen el mismo actúan de la misma manera ya que una clara recién desclanada aproximadamente y sobre todo para hacer estas elaboraciones ya que lo que prendemos con la clara no es un aporte proteico en sí como tal que ya lo tiene sino que nos ha de ayudar a hacer del ligazón por tanto no hay ningún problema en utilizar claras de estas embotelladas incluso cada vez tienen los formatos más pequeños porque tampoco utilizas mucha ¿no? pero también nos pueden para favorecer un poco de que no tengamos también toda una botella de claras de huevo aquí todo todo el tiempo en la nevera ¿vale? de cosas elaboradas yo creo a mí me encanta o sea prefiero destinar un poco el tiempo como decía Marina no sé si iría con la lupa o no bueno iría con las gafas porque la verdad es que me costaría leer las etiquetas pero sí conocer un poco dónde voy a comprar y qué es lo que tienen perfectamente porque así en el fondo mi comercio sea del mercado sea de un lineal sea de cualquier donde tú vayas a comprar en el fondo es mi despensa también entonces me gusta saber aparte del producto fresco que carece de etiquetaje el otro me gusta saber ver un poco lo que hay y hay muchísimas más cosas de las que pensamos que nos pueden ayudar en nuestro día a día ya sea una lata de sardinas o de atún en conserva perfectamente bajo en grasas o sin grasa que estos que van con agua sean cualquier tipo de congelado de verdura congelada perfectamente estos están exentos de sal y por tanto nos ayudan hay que priorizar verduras frescas evidentemente pero siempre hay un día que no tenemos tiempo que tenemos pocas ganas de cocinar porque todos en el mundo nos pasa y por tanto a veces nos dan respuesta un poco a estas propuestas y lo del huevo que nos comentas aquí me ha dicho un poquitín porque el tema de los enlatados de verduras que muchas veces tiene un poco controversia si tienen mucho es importante enjuagar bien el producto no a champiñones en conserva los enjuagamos bien con agua y la sal se encuentra en el líquido conserva con lo cual no hay problema para consumir el champiñón después de la enjuaga lo que comentaba la doctora en relación al consumo de huevos que me gusta hacer un poco de matiz porque siempre genera un poco de controversia el tema de cuántos huevos puedo comer a la semana suben el colesterol que siempre hay un poco de mito en esto la recomendación es que de 3 a 4 huevos a la semana no influyen el colesterol y se pueden consumir formando parte de una alimentación saludable sin ningún problema en cuanto a los preparados perdonadme porque yo con las latas la verdad que sí y lo siento a mis pacientes que nos estén viendo porque les he prohibido mucho las latas por el consumo de sal ¿no preferiríais congelado a lata? depende del producto depende del producto no porque sea congelado quiere decir que esté exento de sal ni mucho menos para no confundir los ovarios también o sea tanto la conserva como el congelado son dos sistemas de conservación todos y cada uno tienen sus particularidades muchos tienen sal pero muchos no lo tienen por tanto a partir de aquí hay que ver y conocer un poco seguramente les pasaréis ya alguna información o los pacientes pueden saber un poco qué productos el sal tiene algún tipo de aditivo que no nos convenga por tanto se trata de conocer y una vez tengamos esta vista estos productos ya por eso tiene que conocer dónde vamos a comprar yo creo que a partir de aquí no hay problema sea congelado sea en conserva como si fuese un deshidratado o cualquier sistema de conservación que nos permite tener productos durante tiempo vale lo que sí que si me permitís y ahora vuelvo a añadir ya otra cosa más dentro de la otra cosa que habíamos añadido es un poco una cosa que sí depende mucho de la persona que va a comprar el producto creciente o la persona que con la que es la calidad de los productos tanto envasados comerciales congelados en conserva o como sea vale hay judías verdes siempre pongo el mismo ejemplo hay judías verdes congeladas existen nuestros paquetes y las hay de un euro y las hay de tres euros por tanto ¿qué pasa? creo que hay diferentes calidades por tanto siempre que hagamos compremos cualquier tipo de conserva o cualquier producto que ya está elaborado intentar que sea de una calidad óptima vale no compramos malas calidades porque de ahí es donde realmente seguramente residen pues muchos de los productos o aditivos que seguramente no nos convenga es lo más importante en el procesado que en el fresco sí, sí, claro el fresco es evidente que priorizar el producto fresco siempre de proximidad de temporada etcétera pero siempre hay un día que hemos de buscar el congelador o nuestro almacén y que comemos hoy por tanto saberte que tenemos ahí una muy buena conserva o muy buen congelado que esto sabemos que podemos ir tranquilos perfecto vale pues muchas gracias vamos a hacer una hamburguesa pero sin carne porque ya venden hamburgueses de carne aunque las podemos pedir incluso hacerlas nosotros vamos a hacer una hamburguesa sin carne donde vamos a utilizar legumbre y vamos a utilizar cereal una mezcla de arroz cocido y en este caso alubias blancas cocidas venga es muy sencillo sí que tenemos un poco de sustitución por favor vale vamos a poner aquí unas alubias blancas cocidas vale vamos a poner un poco de arroz cocido así venga y lo vamos a chafar todo vale esto lo que nos va a dar es esta estructura vale a nivel que nos va a simular lo que sería la carne tal cual o sea nos va a dar cuerpo para poder dar la forma a la hamburguesa y ahora lo que vamos a poner es un poco más de sabor en este caso que tengo aquí esto lo vamos a dejar un poco ya chafado alubias blancas cocidas bien escurridas bien limpias y este arroz lo he cocinado yo vale y para hacer una hamburguesa para hacer estas o unas albondiguitas o cualquier tipo de elaboración parecida es importante cocer bastante no hace falta dejarlo al punto sino cocinarlo un poco más de lo que hacemos convencionalmente para que esté fácil a la hora de chafarlo con un tenedor vale si venga entonces llevamos todo como veis nos queda una base aquí de arroz y alubia y que tengo aquí tengo aquí unas verduras sofritas aquí digo muy bien bueno digo muy bien con lo que comentaba Marina el sofrito famoso que no conviene dejarlo nunca no dejéis nunca los sofritos olvidados vale porque hoy en día es un poco esta mezcla de diferentes vegetales temporada cortados o rallados o incluso triturados rehogados con un poquitín de aceite de oliva virgen condimentados con romero con tomillo con laurel con las especias o hierbas románticas que queramos y esto nos va muy bien para muchísimas cosas vale hoy en día los ingleses o los más modernos lo llaman batch cooking pero esto es lo que se ha hecho toda la vida cocinar un poco más ya que tengo berenjenas que tengo calabacín que tengo cebolla que tengo zanahoria que las torceo todas las pongo en una sartén y tengo un mix de verduras o de vegetales ya sofritos y nos va muy bien para poner en un relleno de una tortilla para poner encima de un plato de pescado como guarnición o en este caso para poner dentro de las hamburguesas en este caso esta hamburguesa de arroz y de alubios que estoy haciendo vale esto lo tengo una vez cocinado me aguantará perfectamente en un recipiente intermédico dos, tres, incluso cuatro días en la nevera perfectamente incluso podríamos llegar a congelarlo y congelarlo otra recomendación sería congelarlo a porciones vale y podemos utilizar solo la parte o la porción que nosotros queremos utilizar ese día por tanto no hace falta descongelar todo el recipiente para hacernos una hamburguesa sino que tendríamos pequeñas porciones que las tengo ya en el frigorífico o en el congelador para nuestro día a día vale por tanto ponemos aquí nada una pochardita de este sofrito de verduras en este caso este lleva es igual calabacín cebolla un poco de ajo y también hemos puesto cuatro champiñones que tenía en el frigorífico lo hemos picado todo y lo hemos mezclado venga lo mezclamos todo este sofrito nos va a dar más sabor a esta estructura que hemos hecho del arroz con las alubias así tal cual vamos a poner algunas hierbas aromáticas un poco de perejil picado vamos a poner una puntita de pimienta y un poco de comino venga así acabamos de mezclarlo todo la condimentamos no tengáis miedo en condimentar bien las elaboraciones siempre que sean con especias hierbas u otros aliños exentos de sal lo mezclamos bien y con esto vamos a darle forma a la hamburguesa para darle forma a la hamburguesa muy sencillo un aro evidentemente nos va a permitir que el relleno nos aporte esta forma y nos dé esta forma de hamburguesa y un papel de alimentario para poner como base ponemos el aro encima y ponemos nuestra farsa de esta hamburguesa de alubias y arroz bien bien que podría ser a partes iguales este picadillo de verduras que le hemos añadido venga y poco a poco vamos chafando con el tenedor así vale y a su vez levantamos el aro y nos queda ya esta hamburguesa hecha perfectamente que podríamos mantenerla o guardarla en el frigorífico también ya que hacemos una yo me gustaría ya hacer seis u ocho y poder tener cuatro congeladas pues para otro día ya sea para una comida o para una cena y solo nos faltaría ya donarla en la sartén para darle un poco ya de gusto de dorado de la propia del propio exterior de la hamburguesa vale venga ya que es una hamburguesa pues vamos a hacerla bien si si venga vamos a poner unas rodajitas de cebolla unas rodajitas de tomate esto ya va a gustos ponemos una base de un buen pan blanco el tomate los aros de cebolla finitos así un poco de rúcula venga y una gotita de aceite o podemos hacer un poquitín de mayonesa también untando el pan para repartir bien la grasa así bueno ahora lo haremos también ah pues si también mira vamos a hacer una cosa vamos a acabar la hamburguesa y vamos a hacer la mayonesa que la tenía pendiente ahora para después pero la vamos a hacer ahora y nos servirá para para poner encima de la hamburguesa que estamos haciendo de legumbres y arroz vale y vamos a hacer así y vamos a hacer lo que llaman una hamburguesa ya más vegetal o veganesa que se llama hamburguesas podemos decir hay de hamburguesas perdón de mayonesas podemos decir que hay tres tipos la que se hace con huevo y aceite que es perfectamente digna que es la que hemos aprendido todos en nuestras casas vale la que se hace con leche de vaca y aceite también tiene la capacidad de emulsionar y formarse como una especie de mayonesa que es la que tienen muchos bares en muchos restaurantes por motivos ya de salubridad como no llevan huevo nos permite ya tener esta mayonesa ya y trabajar con una cierta seguridad y si no comes o no toleras lo que es la leche de vaca lo puedes hacer con una bebida vegetal en este caso una bebida de soja vale solo con bebida de soja si es otro tipo de bebida cebada arroz esto no nos va a emulsionar vale lo que va a hacer la soja tiene propiedades que nos van a emulsionar por lo tanto se nos va a formar esta emulsión de grasa con la propia bebida y nos va a aparecer una mayonesa en este caso vegetal con soja y aceite de oliva vale para ello es muy fácil es en este caso ponemos la bebida vegetal o la leche una parte de leche ya está bien y tres partes de aceite una y y así venga y lo que vamos a hacer es emulsionarla con el tourmix vale a ver a ver que os veis una etiqueta como veis pongo el brazo eléctrico no sé si lo veis bien pongo el brazo eléctrico abajo y no lo muevo de aquí la propia grasa ya se va ligando con la leche entonces vamos levantando poco a poquito el tourmix y ahora me han pasado un control bueno y vamos espérate tenemos que poner un poco más de leche pero no pasa nada nos queda en esta en vez de disculpar porque al parar la mayonesa y enseñarosla se ha disociado otra vez y teníamos que ponerle un poco de líquido la podríamos arreglar pero prefiero ponérsela así que está medio ligada como si fuese una mayonesa ya más menos cremosa y ya está mira vamos a poner así encima así y ya está y la hamburguesa encima ala venga podemos poner un poco más taparíamos ya y tendríamos ya una una hamburguesa la de legumbres con esta lactonesa o veganesa hecha con leche o bebida de soja que es importante emulsionarla toda de una no paréis que me pasará como a mí que después se puede disociar eso son cosas del directo pero bueno no pasa nada entiendo que tampoco vamos a hacer mayonesa cada día ni muchísimo menos porque aquí también evidentemente no hay que contar que lleva la bebida de soja sino que también lleva mucho aceite y por tanto tampoco conviene abusar mucho de las mayonesas ni muchísimo menos vale venga vale venga vamos a acabar ya y vamos a hacer otro plato venga vamos a hacer vamos a hacer el dal ¿no? sí venga venga y ahora vamos a hacer un guiso de legumbres que se llama dal el dal es lenteja en hindú no os asustéis no es que sea ninguna cosa rara ni muchísimo menos sino que es un ejemplo muy apropiado para combinar legumbres con especias y condimentos ¿vale? en la India como bien sabéis o no sabíais ¿no? las especias y los condimentos están a la orden del día eso conviene también sacar un poco alguna información que nos pueden dar porque a nosotros nos va bien como voy comentando a lo largo de todos los platos del uso en las diferentes especias ¿vale? y en este caso es un guiso de en este caso son lentejas amarillas mira yo os enseño yo os enseño no me voy no me voy es que teníamos la espina clavada el hecho de parar se ha disociado le hemos añadido un poco de leche en el fondo es física pura es mezclar una grasa con un agua por lo tanto no hay trucos sino que es conocerla y no asustarse no hay estos mitos que corren por el hoy en día de que si se corta la mayonesa o no se corta esto no es una cuestión de temperatura solo de tenerlo siempre a temperatura ambiente hemos añadido un poco de leche y nos queda ya la mayonesa mucho más emulsionada como una mayonesa tal cual en este caso con leche o con bebida de soja ahora ya está ahora ya podemos seguir tranquilamente borrar todos los comentarios del chat vamos a hacer el Dal este batch cooking, lentejas cocidas estas lentejas que son naranjas como veis que son típicas de la India aquí hay un mensaje muy chulo también la globalización tiene muchos defectos pero hay algunos que también son oportunidades por ejemplo hoy en día podemos tener en principio en unas ciudades grandes ciudades o ciudades ya con bastante población diferentes tipos de comercios donde hay mucha comida internacional eso que nos da nos da diferentes tipos de alimentos y de productos oye que seguramente sean muy interesantes también para nuestro día a día desde pastas cereales pastas de arroz ya no digo para en el tema de la sal sino de cualquier tipo de patología y esto nos ayuda mucho incluso diferentes tipos de especias condimentos que no usamos tanto etcétera se cuecen muy rápido y los Dal hindus es esto con un sofrito de verduras tomate frito etcétera y muchas especias de condimentos sencillamente es esto la elaboración por tanto yo cojo una mezcla de estas verduritas que tenía ya sofritas en mi frigorífico he cogido una porción para no sacar como os he comentado antes pues toda la cantidad de estas verduras cojo una porción de estas verduras sofritas la añadimos a las lentejas lo mezclaremos todo y vamos a condimentar este Dal vamos a condimentar este guiso con pimentón con cúrcuma vamos a poner también una pizca de bueno el tapón el tapón no lo pongáis una pizca de canela así un toque de pimienta y un poquitín de agua un poquitín de agua Mireia por favor venga y por qué no unas hierbas aromáticas vamos a acabar de alinear y de dar jugosidad a estas lentejas con un poco de agua y ya está lo mezclaríamos todo veis que nos queda ya un guiso ya no muy no muy seco más bien húmedo como si fuese un estofado con las especies que a nosotros nos gusten más que lleven mucha cantidad y queda la verdad es que queda perfecto esto vamos a emplatarlo y no es un poco de no de nata también en un desco en un bote os digo lo hago venga vamos a ponerlo en un plato vamos a poner el guiso este este tal de lentejas especiadas en un plato plato liso plato hondo según según si las hacéis más o menos jugosas así veis vamos a poner unas gotas un chorrito de zumo de limón o zumo de naranja en este caso y lo vamos a acabar con un poco de yogur batido vale o queso fresco tal cual por encima que nos da este contrapunto también agrio del propio láctico en estas lentejas vale así venga ya está tenemos ya sencillamente un guiso que es muy sencillo de hacer como habéis visto más que nada era un guiso para explicaros que también hay muchas culturas alimentarias que nos dan inputs y que nos dan ideas o sea que si queréis pedir para Reyes algún libro de cocina internacional va muy bien realmente pues para para ver de que hay muchos tipos de condimentaciones que no son afines a nuestro día a día y hoy en día podemos disponer de ellas que eso es muy es muy importante y que a su vez nos permiten dar pues también más variabilidad también en el día a día cosa que también es muy muy interesante vale y sobre todo también comentar pues que las combinaciones de agrios de cítricos o incluso con alguna fruta en los guisos pues nos va perfecto en este caso para este guiso de lentejas vale venga sigamos hombre yo como perdonad yo soy de aquí Cataluña lo voy a defender a capa y espada pero realmente sí a ver sí o sea el agioli es una buena elaboración no le vamos a poner sal no vayáis al cine después no hay ningún problema pero lo demás el original sí que lleva un poco de sal con el ajo para hacer un poco de pasta pero se puede prescindir de él pero la combinación de ajo y aceite es un buen condimento un buen condimento evidentemente no abusar de él porque estamos hablando de una elaboración fuerte pero por ejemplo en esta elaboración de la mayonesa o la lactonesa o la mayonesa sí que si se puede añadir un poco de ajo en esta elaboración podríamos perfectamente porque además el ajo es como la sopa tiene capacidad de emulsionar por tanto pondríamos en el recipiente como os he dicho la mayonesa pondríamos un diente de ajo o medio podemos quitar lo de la parte central que es un poco más agresiva pondríamos la leche o el licuado vegetal lo trituraríamos bien para que se mezcla y llegue el ajo con el licuado y pondríamos después el aceite y procederíamos de la misma manera que hemos dicho la mayonesa ¿vale? otra manera de hacer a diorio que sea menos agresivo es hervir el ajo o escaldar el ajo una, dos o tres veces es decir coger un canto con agua hirviendo ponemos los ajos les arrancamos el hervor con agua los escurrimos lo volvamos a repetir la operación dos o incluso tres veces de esta manera nos pierde mucho el foro y podemos tener el sabor de ajo mucho más sutil y mezclárselo a la mayonesa o cualquier elaboración como si teníamos un picadillo de ajo y aceite encima de un arroz encima de un pescado o unas verduras cocidas perfectamente y eso nos añadiría Marina muchísima grasa mucho menos sería lo mismo felizmente a nivel de sal de alimentación no hay ningún inconveniente y siempre recordar hacer un recajo porque todos esos productos la mayonesa envasada o la diorio envasado sí que es verdad que la industria añade mucha sal mucha sal entonces siempre además no es muy difícil ¿no? con los trucos que nos ha dado Marc y yo creo que se puede realizar perfectamente pero bueno ya os digo tampoco vais un litro de mayonesa porque tampoco es conveniente o repartimos a todos los vecinos que esto hay dos opciones con los diferentes venga vamos a hacer nada os enseño dos cositas respecto a las especies y los condimentos tenemos la bandeja que fijaros aquí que tenemos aquí en el clínico incluso nos va muy bien para enseñar a los pacientes que vienen presencialmente incluso online como estamos haciendo ahora de tener diferentes especias ¿no? o condimentos en nuestras casas de recomendaciones ya las he ido diciendo me parece que no me he dejado ninguna las mezclas son las que pueden llegar tener un poco de sal ¿vale? por tanto mejor evitar las mezclas sino hagámosnos nosotros las propias mezclas ¿vale? es conveniente si utilizas especias ¿no? cardamomo curry chile laurel tomillo romero nuez moscada lo que queráis ¿vale? comprar siempre porque cantidad si compramos mucha cantidad esto en el fondo va perdiendo aroma y no tiene ningún sentido ¿vale? y también es muy recomendable si queréis es utilizarla comprarlas enteras y molértelas tú en tu casa si dispones de un molinillo o al menos de un mortero para poderlo chefar tú mismo ¿vale? es perfectamente pues que va muy bien para poder hacer estas mezclas que tengan el aroma ya pronunciado de recién de recién mezclado ¿vale? incluso algunas ahora para no para no para no confundiros mucho pero algunas se podrían incluso tostar ligeramente en una sartén sin nada de aceite nada darle un poco de calor porque esto lo que hace es fortalecer y que suba aún mucho más el aroma de la especie que hemos pasado le damos un poco de calor les va muy bien ¿vale? pero generalmente lo importante pocas cantidades hagámonos nuestras mezclas guardémoslo en un sitio seco y vaya mejor comprando más periódicamente que no tener aquí solo un recipiente alto ¿no? con mucha especie que después al cabo de unos meses vemos que no tiene nada de sabor y por tanto no nos está haciendo el hecho de lo que va destinada es que es dar a aportar sabor, carácter ¿no? a los platos que estamos utilizando ¿vale? y a partir de aquí oye si queremos mezclar así tal cual como hiciésemos cualquier tipo de especias con un poco de aceite hacer un aceite aromático es perfecto ¿vale? os digo los aceites aromáticos son muy sencillos ¿eh? cogeríamos un cazo un recipiente ¿vale? pondríamos aquí sí que podríamos utilizar un aceite no tan agresivo o un virgen extra pero más suave ¿vale? o incluso un aceite de oliva ya más 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 sutil porque nos interesa o incluso podríamos llegar a utilizar un girasol ¿eh? también porque nos interesa un aceite mucho más suave que lo que queremos es que nos aporte gusto al condimiento o especia o híbrida aromática que le queremos poner por tanto pondríamos un dedo ¿no? de aceite de oliva pondríamos unas ramas de laurel o una mezcla de comino de unos ajos y de unas de esto de tomillo o de romero ¿vale? esto lo pondríamos al fuego lo pondríamos a calentar unos minutos solo que esté tibio ¿eh? no hace falta calentar que hume y muchísimo menos solo que esté tibio ¿vale? y haremos como una infusión como una manzanilla como un té como un poleo lo dejaríamos tapar tapado y lo dejaríamos infusionar lo guardaríamos en un recipiente y esto nos puede ayudar días y días y es un aceite condimentado perfectamente para alinear al final cualquier elaboración incluso lo podemos utilizar para cocinar también ¿no? si queremos hacer ¿por qué no? podemos hacer un bistec de ternera o un pescado o unas patatas ¿no? con un poco de un aceite aromatizado para darnos más carácter y más sal ¿vale? maneras de poder tener especias condimentos y cómo se pueden trabajar en este caso mismo ¿vale? y una de las recomendaciones que también es un clásico es estas combinaciones no solo días de especias sino de cuando hablamos de diferentes gustos sino que son elementos ácidos aridulces etcétera etcétera esto nos ayudan también pues a dar mucha más versatilidad a la hora de combinar por ejemplo aquí lo que he hecho lo que hice porque las tenía congeladas es un poco una pequeña mermelada sin ponerle sin ponerle nada de azúcar ¿vale? aunque podríamos llegarle un poco que no sería el de esto he hecho unas fresas o tenía unas fresas unos frutos rojos que cociné un poco ligeramente para hacer una textura más de compota esto nos va a dar un elemento ya más más ácido ¿eh? a esta a esta a esta niño después me voy a ponerlo todo ya venga después si fuese una confitura normal tampoco habría problema pondríamos unas gotitas de vinagre y lo acabaríamos con un poquitín de aceite o sea una combinación a veces que parece muy muy diferente ¿no? tal cual podemos entender un aliño o una vinagreta pero en este caso mezclar las fresas con el vinagre o los frutos rojos con el vinagre y un poco de aceite nos da una combinación un aliño perfecto este contrapunto de la acidez que nos aporta y los aromáticos de la fruta para cualquier tipo de platos o sea aquí lo dejo así hecho porque es una una elaboración muy sencilla de poder combinar también frutas elementos ácidos adridulces etcétera etcétera con diferentes salsas o aliños ¿vale? especias hierbas aromáticas frescas o secas y combinaciones ya sea con diferentes grasas con diferentes líquidos etcétera ¿vale? ¿sí? venga pues vamos vale Mirelia aquí vamos a hacer ya vamos ya hacer ya como os comentaba Marina en su momento lo de la presentación que ha hecho de los platos completos entendidos como esta combinación de todos los diferentes grupos de alimentos que estén presentes en un mismo plato pues para tener un plato muy equilibrado pues lo recuerdo lo que ha comentado Marina que es esta yo siempre lo digo como si fuese un reloj pongo media horita de verduritas y un cuarto de hora de proteína y un cuarto de hora de hidratos de carbón de manera de poderlo entender mucho mejor ¿vale? el pato completo es perfecto ¿vale? porque aquí lo podemos montar perfectamente mira pues esta parte ¿no? de ¿vale? lo podéis ver aquí se ve bien ¿no? ¿vale? podéis ver la media horita aproximadamente ¿no? de verduras la cuarto de hora de el palinacio en este caso una patata y nuestro la parte proteica en este caso salmón como podría ser también cualquier tipo de legumbre aunque hiciese la función de las dos de las dos cosas de proteína y de verduras ¿vale? vale muy bien esto por una parte deciros una cosita también de los platos completos los podemos los podemos visualizar los platos completos de dos maneras post cocción o antes de la cocción si os fijáis los platos que ha enseñado Marina en los diopositivos eran de platos completos post cocción ya cocinados o sea yo tenía elementos cocinados y me los he puesto en un plato para saber qué cantidad quiero consumir de cada uno o sea en este caso lo podría hacer imaginaos que teníamos el salmón cocinado pondría el salmón tendría patatas cocidas pondría patatas cocidas y tendría sofrito de verduras esto es un plato completo que ya tengo elementos cocinados pero también nos permite controlarlo cuando lo tenemos que hacer antes de cocinar por ejemplo si nosotros hacemos un estofado ahora haremos un cocido en estas navidades haremos una escurilla que se llama aquí como muchas comunidades hacemos diferentes tipos de cocidos donde hay verduras elementos proteicos y también hay algo de pasta sémola etcétera una manera de poderlo controlar es poderlo medir antes como plato completo y después cocinarlo de esta manera cuando tienes una sopa ya todo lleno de un cocido que va mezclado la pasta la parte proteica y las verduras que hemos añadido tenemos siempre controladas de origen un poco qué cantidades hemos puesto de verdura de farinacio y en este caso también de proteína ¿si? ¿se me entiende? un poco las dos maneras podemos hacer nuestra chuleta antes de cocinarlo o hacer nuestra chuleta después de haberlo cocinado ¿vale? y la última cosa que vamos a hacer es cocinar esto ¿vale? y cómo no ahora hacerlo de una manera rápida fácil y sencilla que es al microondas ¿vale? venga para ello muy sencillo vamos a poner una base de en este caso patata que la tengo pelada así vamos a poner en la base del ¿se me viene? ¿no? sí, ¿no? vamos a poner un poco vale en la base del recipiente vamos a poner la base de patata vamos a hacer como si hiciésemos un pescado al horno de toda la vida este convencional donde donde hacemos una base de patata y verduritas las cocinamos unos minutos sacamos esta bandeja del horno y después le ponemos el pescado la carne que queremos cocinar y la acabamos de cocinar vamos a hacer lo mismo exactamente pero cocinado en el microondas base de patata vamos a poner así unas tiras de cebolla sí tal cual por encima vamos a poner unos tomates de estos ya que son tipo cherry así y vamos a acabar con el calabacín que lo vamos a poner a rodazas siempre partiendo de las verduras correctamente higienizadas limpias o peladas en el caso de que se hayan de pelar ponemos ya el calabacín así y hacemos nuestra base de verduras así venga vamos a poner un poco de un poco de un poco de más mire ya lo probó vamos a condimentarlo con unas hierbas prudenzales sí que tengamos que sean neuromáticas y vamos a poner estas dos tres cucharaditas de agua así ya está bien y lo vamos a poner en microondas como os he comentado antes bien tapado máxima potencia esto vamos a tener unos 4 o 5 minutos mientras se va cocinando vamos a condimentar el pescado en este caso el salmón de pecho preparado el microondas no sufráis por el tema de los minutos de cocinado es tan fácil como abrir el envase sacarlo del microondas sacar abrir el envase y pincharlo y verificar la cocción por tanto si es un minuto más un minuto menos puede depender mucho del tipo de corte de la temperatura del producto etcétera por tanto pero igualmente sepamos de que estamos hablando de tiempos cortos de cocción vale y siempre a nuestra temperatura máxima vale y voy a aprovechar para que tengo estos 3-4 minutos para enseñar otra de las técnicas que también conviene saber que es el tema de los marinados de las condimentaciones de los productos que está muy bien que quiere decir esto es poner un producto o varios productos sumergido o empapado o embadurnado o alineado con una serie de especias o condimentos las que más nos gusten para que cuando lo pondríamos en un recipiente lo taparíamos y con el paso del tiempo este producto nos va a coger mucho gusto a las especias los condimentos que hemos añadido esto está muy bien cuando queremos hacer estos tipos de dietas que nos den aporten mucho sabor ¿está bueno el salmón tal cual? sí, está bueno pero mejor está si lo podemos condimentar previamente y lo dejamos pues unas horitas tapadito con un poco de aceite ¿vale? para que nos coja el sabor del condimento aquí podemos utilizar la que queramos vamos a poner un poco de pimentón rojo así vamos a poner perejil venga un toque de pimienta y pues por qué no algunas algunas hierbas secas con este caso un poco de olégano vamos a poner un poco de aceite venga y con esto podríamos embadurnar este salmón así tal cual ¿vale? lo embadurnaríamos bien lo empaparíamos bien de estos condimentos de esta mezcla que acabamos de hacer y con esto lo que podríamos hacer es taparlo ponerle un plástico encima o ponerle un recipiente hermético lo dejaremos en el frigorífico una hora dos horas tres horas ¿vale? para que nos vaya aportando gusto a este salmón incluso podríamos dejar de un día para otro una noche perfectamente en el frigorífico para que nos adopte diferentes matices ¿no? que nos aportan pues las especies que le hemos añadido ¿vale? bueno así venga esto lo dejaríamos ya aquí acabando de de marinar perfectamente no hace falta ponerle aceite hay quien lo marina también como hacen muchos lo que os comentaba de las culturas alimentarias un poco de los famosos ceviches ¿no? los famosos jugos de pescado que llevan cíclicos limones etcétera podemos añadir limón podemos añadir un escabeche mismo es un marinado también que es perfecto sin sal para dar sabor a los diferentes a diferentes alimentos ¿vale? por tanto este es muy sencillo es un marinado seco con un poquito de aceite ¿vale? que nos ayudará a dar untuosidad pues a a en este caso al salmón y también evidentemente muchísimo más gusto y sabor ¿vale? venga sí sí porque así tenemos un minuto que está cociendo mira me vais perfecto mira el potasio en los pacientes por eso le he pedido a Marina que nos acompañe porque el tema del potasio es importante sobre todo en los pacientes con insuficiencia renal es cierto que mucha de la medicación que nosotros damos también hace subir el potasio por lo tanto lo vamos contrando mucho con analíticas pero en cuanto llegan con la estabilidad y la medicación habitualmente para nosotros habitualmente no suele ser un problema grande sobre todo en los que tienen insuficiencia renal importante sí entonces no sé si nos podéis dar algún truco porque en general verduras y frutas que es algo que os aconsejamos a lo largo llevan mucho potasio ¿no? para el que tenga ese problema como decía la doctora sobre todo en aquellos que hay que controlar lo necesario hacer estas recomendaciones para el resto de personas que no hace falta controlar todas estas recomendaciones no serán necesarias y la alimentación deberá ser rica en estas verduras hortalizas legumbres ¿vale? pero sí que hay que saber que el potasio los alimentos ricos en potasio son estas verduras las frutas las legumbres y lo que hay que hacer no es eliminar estos alimentos porque también son muy saludables aunque tengamos esta insuficiencia renal también hay que hay que procurar consumirlos pero de una forma adecuada priorizar aquellos que no tengan tanto potasio ¿vale? y también hay algunas técnicas de cocción que nos permiten reducir el contenido de potasio de los alimentos como puede ser el remojo ¿vale? de las verduras se dejan en remojo en agua abundante unas 6 horitas y después se cuecen ¿vale? o en el caso de las legumbres también se dejan eso sí un poco más 12 horas y algún recambio de agua también y se cuecen ¿vale? las legumbres en conserva también son una opción ¿vale? se enjuagan bien se dejan y se cuecen un poquitín más también ¿no? 3-4 minutos que a veces los garbanzos están un poco duros pues eso esa cocción de 3-4 minutos permite preherber un poco más de potasio de las legumbres y también añadir pues todas estas mezclas de especias o rendimiento que nos van a dar más vida nuestras vegetales que aunque hayan tenido un remojo previo evidentemente han tirado el posforo pues para darle un poco más de valor ¿no? y por tanto es importante también yo creo que es importante cocinar o sea poder combinar diferentes cosas diferentes alimentos diferentes especias ¿no? para dar un poco para evidentemente no tener potasio inicialmente como bien comentas sino que también para que tengan mucho más sabor y mucho más gusto ¿vale? otra pregunta sobre el dulcor antes no sé si es ahora o un momento o luego o como ¿cuáles? bueno si son recomendables y ahí pensamos ¿cómo lo queréis decir vosotras? un poco añadir ¿no? las bebidas bajas en azúcar y no sé si vamos a hacer postre no no pues quizás bueno que lo comente que lo comente la sabrina ¿no? a nivel de dulcorantes se pueden consumir ¿vale? cuando a veces hay algunas ¿no? mitos un poco que dicen es perjudicial cuando las cantidades que se valoran perjudiciales son muy elevadas entonces sí que se puede consumir ¿vale? pero siempre la recomendación es que todo lo dulce ¿vale? vamos a intentar reducir el aporte de dulce a nuestro paladar ¿vale? nuestro paladar se puede reducir la idea es que poco a poco vayamos consumiendo un poco menos este sabor dulce manteniéndolo ¿vale? pero reducido un poco hay muchas bebidas ¿no? como lo comentabas que todos los refrescos ahora ya hay mucha gama de sin azúcar o ¿no? o light todo esto le han sacado el azúcar ¿vale? y le han añadido muchos edulcorantes ¿vale? son bebidas que aparte de edulcorantes llevan muchos otros aditivos que no son saludables entonces tienen que formar parte del consumo muy muy ocasional ¿vale? lo mejor es evitar este tipo de bebidas ¿vale? y sobre todo aquellas que tengan azúpares añadidos por supuesto ¿vale? pues venga vamos a trabajar no y mira vamos acabando va mira las verduras que teníamos ya cocinadas si os fijáis nos queda ya perfectamente cocinada la patata el tomate el calabacín vamos a poner este caso este salmón que tenemos ya marinado encima venga y para unas piezas de pescado de este grosor aproximadamente con un minuto con un minuto de cocción tenemos ya perfectamente perfectamente la cocción hecha del salmón ¿vale? espera que aproximamos un poco la cámara para que lo veáis ¿vale? así tenemos ya la verdura cocinada tenemos ya el salmón encima tapamos vamos a poner un minuto solo ¿vale? venga por favor venga y mientras se nos ostina este plato vamos a hacer ya los dos últimos platos que yo creo que tocaba pues tener esta visión ahora estamos ya llegando a navidad y vamos a hacer nuestro pequeño asado y nuestros canelones porque toca hacer canelones y toca hacer nuestro asado también evidentemente limitando mucho las grasas y por tanto utilizando estas partes magras pero que podemos poner estas carnes magras pues para que sean igual de untuosas que si llevasen grasa por tanto hay algunas maneras de poder también trabajarlas vamos a hacer unos unos canelones aquí no hay no hay mucho secreto pasta de canelón no hay problema o sea aquí oye hervidas ya con agua agua abundante agua bien escurridas lo podemos guardar con un poco de aceite para que no se nos enganche ¿vale? vamos a hacer un relleno en este caso aquí tengo ya un poco ya avanzado unos trozos de magro de pollo ¿vale? una pechuga de bien buena hemos cogido un pollo de buena calidad le hemos quitado la piel ¿no? y entonces lo hemos dorado con una gotita de aceite ¿vale? para eliminar un poco la grasa de la piel y añadirle un poco de aceite de oliva lo hemos dorado y vamos a poner unas cuantas setas también ¿eh? así troceadas perdonad que lo tenga esto aquí venga añadimos estas setas para hacer estos canelones bien buenos de setas así venga que se cocinen un poco vamos a añadir una gotita de agua que nos ayudará para que pierdan ¿eh? ponle caña que sí venga y después vamos a añadir dos elementos pero si me permitís lo vamos a añadir después que son un poco de sofrito de este que hemos comentado que teníamos ya elaborado previamente en este caso este es otro cebolla ajo bien cocinado con aceite la base de un cualquier guiso ¿no? muy tradicional esto nos ayudará a dar mucha melosidad a este relleno que estamos haciendo aquí de pollo con setas y vamos a utilizar uno de nuestros grandes amigos ¿no? que son las alubias alubias blancas que nos permiten pues dar esta untosidad ¿no? que no le estamos aportando utilizando pues cualquier tipo de grasa como se utiliza con los canelones que son carnes más grasientas ¿vale? las alubias blancas son perfectas porque tienen gusto pero tampoco son bastante sutiles en el nivel de gusto por tanto nos pueden combinar con muchos elementos como bien os comentaba ¿vale? por tanto aquí lo que hacemos es acabar de guisar estos 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 champiñones y estas setas y estos boletos ¿no? si sois de comer setas ya está ¿vale? y de mientras y vamos a hacer dos tipos de canelones vamos a hacer uno donde vamos a utilizar pasta convencional ¿vale? por tanto los que comentaba ¿eh? pasta tal cual donde pondremos el relleno y evidentemente pues les vamos a dar la forma de como indica su propio nombre de canelón y vamos a hacer otros en este caso vegetales también ¿vale? vegetales no porque vamos a poner el mismo relleno pero para que entendamos que podemos también sustituir la pasta italiana ¿no? la pasta de canelón tal cual por otros láminas en este caso vegetales como podemos hacer con calabacín mismo ¿vale? es muy sencillo para hacer estas láminas se necesita una cosa una una en este caso una mandolina ¿vale? la mandolina son estos utensilios que que venden en muchos centros o muchas tiendas especializadas de homenaje de cocina hoy en día hay muchos tipos ¿vale? nos permite hacer diferentes tipos de láminas bien finitas cuando pasamos los productos por aquí e incluso tienen también algún tipo de lámina dentada para hacer no solo láminas sino también espaguetis de verduras ¿vale? que también nos es muy bien pues para dar otras alternativas lo que sería la pasta convencional ¿vale? una vez tenemos ya graduamos bien la mandolina ¿vale? cogeríamos un calabacín y lo cortaríamos por la mitad aproximadamente y lo pasaríamos por la mandolina para tener láminas de calabacín fijaros bien finitas ¿vale? que casi podríamos hacer hasta canelones crudos perfectamente pero si quisiésemos podríamos pasarlas por una sartén unos segundos pues para que pierda más rigidez y se nos pueda moldear mucho mejor estas láminas ¿eh? venga vamos a poner aquí estas láminas de calabacín que estamos haciendo venga así dejaríamos las láminas esto lo quitaríamos vamos a poner alguna más ah sí parezco este del teletienda que vende utensilios a las 2 de la mañana por la televisión pero no no es que pero bueno también deciros que aparte de que hay que ir a los supermercados a conocer los productos también está bien ir a alguna tienda de homenaje porque hay muchos de estos pequeños utensilios que oye nos favorecen mucho y nos ayudan en nuestro día a día para cortar para picar para trocear para laminar para dar forma para cortar como un cortapastas etcétera oye nos ayudan un poco a dar pues también no solo mejorar nuestra manera también de cocinar sino afinar también el corte estas cosas nos van bien porque siempre cortamos uniformemente y no nos pasa que alguna vez cortamos más grueso una parte y más delgada otra y se nos cocina más que una parte que otra y estas cosas nos ayudan un poco no hace falta ser grandes chefs para poder cortar finamente porque hay muchos utensilios que nos permiten y nos ayudan para esto tendríamos aquí este calabacín y con este picadillo con este relleno ya de setas que va muy bien porque quedan muy melosas en el guiso cogeríamos esto podríamos aprovechar para picarlo un poco más para ir así un poco más ¿me das una otra sorpresa? ¿vale? bueno vamos a aplicarlo todo lo podríamos haber hecho previamente pero bueno para también así sí unos segundos ya el que es de aquí y perfecto pim pom y fuera venga ya nuestro picadillo lo vamos a mezclar ya en un bol venga podríamos ya este picadillo de setas y pollo y vamos a poner un poco así un poco de esta cebolla que ya tengo ya caramelizada y aquí aquí mismo vamos a poner algunas alubias que como he comentado nos van a dar también esta untuosidad ideal para para que quede un relleno bien meloso venga chafamos un poco estas alubias lo mezclamos con esta cebolla este pollo estos champiñones o setas que hemos añadido nos queda un relleno perfecto ideal para poner en este caso aquí con la farsa hay con la pasta de canelones o con las láminas de calabacín como está haciendo Mireia aquí mismo vale chafamos bien así vale venga tendríamos nuestro relleno perfecto vale con muy poca grasa solo la que hemos utilizado con la cebolla vale y con esto haríamos ya el relleno de los dos canelones en este caso vamos a hacer uno de pasta venga y ya está ¿qué se hace? tú sí y y el calabacín que como habéis visto ahora que estaba haciendo Mireia lo que ha hecho es pasarlo nada unos segundos por la sartén así nos pierde ya rigidez perfectamente el calabacín y nos permite poderlo envolver mucho mejor por tanto estiramos estas láminas de calabacín en una tabla o una superficie en este caso la del corte mismo y las vamos solapando como si fuese una baraja de cartas vale vamos poniendo así como me lo había puesto ella así ponemos así las láminas pequeñitas y ya con esto haríamos nuestro canelón que no es vegetal porque el relleno recuerdo que es un solo un ejemplo de los tantos rellenos que podríamos hacer donde pondríamos las láminas de calabacín que funcionarían como envoltorio vale venga y ahora se trataría un poco de tranquilamente con un cuchillo vamos dando vueltas así y nos queda un canelón de calabacín o uno ya más famoso más archiconocido como un canelón hecho con pasta esto si en este caso si tuviésemos que controlar mucho el tema de los hidratos de carbono pues sería una alternativa perfecta para sustituir los hidratos que nos aportan la pasta pues con unos muchísimo menos cantidad como nos aporta el calabacín y por tanto tener dos versiones de canelón de navidad y a partir de aquí oye aprovechar una muy buena salsa una muy buena bechamel que incluso la podríamos hacer sin grasa solo con un poco de leche que podríamos ligar un poco con almidón y eso sí ponerle nuez moscada ponerle una hojita de laruel ponerle un diente de ajo que nos aportará sabor vale y hacer unos canelones perfectamente muy buenos vale para estas fiestas para hacer cantidad y si tenéis abuela y podéis invitarla para que os ayude a hacerlos pues como os he hecho toda la vida pues sería muchísimo muchísimo mejor vale venga y acabaremos ya con el asado también este de 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 pollo en este caso vale que aquí ay perdón antes de acabar el pollo el el plato que tenemos aquí vale de nuestro que se ve así vale de nuestro pescado marinado vale en plato completo con la parte de hidratos que es la patata que lleva la base la calabacín la cebolla el tomate como verdura y la parte proteica que es lo que hay arriba vale en este caso el salmón pescado azul también vale aquí no hemos hablado del pescado ni de ni de ni de tipos ni ni variedades pero sepamos que también los pescados también tienen temporada y que hay que comer tanto de blanco pero también el azul por sus propiedades también con las grasas también tan buenas que tiene nombre de discoteca no sé si lo sabéis que es de omega 3 parece un nombre de una discoteca siempre lo he dicho para que lo entendamos cuando cuando de esto y acabamos pues mira con el asado este que lo acabará mira ya mismo donde un buen pollo del pollo que he comprado para hacer el picadillo de los canelones tengo estos muslos que los doro que le añado cebolla que le añado ajo que le añado laurel que le añado romero vale y en vez de ponerle ya cualquier tipo de elemento que nos aporte dulzor o mucha parte calórica me gustaría también poderlo combinar en este caso pues con unas uvas las mismas que podamos comprar para fin de año no sé si va a dar tiempo pero bueno aprovechemos también para cortarlas por la mitad y añadírselas a este guiso o unos deditos de manzana nos aportarán este dulzor muy típico de un asado también navideño muy sencillo pero bueno para que podáis adaptar vosotros según vuestras preferencias donde una buena base de verduras aromáticos vamos a poner ya estas estas si, si una miqueta ya está un poco de estas uvas de la suerte también o sea si coméis uvas en el asado y en fin de año os tocan al niño seguro ya clarísimo vale y añadiremos también con un poco de agua pondríamos estas uvas que nos van a aportar este punto de dulzor tampoco sin pasarse vale un poco de perejil y lo vamos a dejar ya guisar tranquilamente y ahora si me permitís aquí es una cosa de he hecho con una miqueta vale si me permitís ahora sería un guiso que lo vamos a dejar ya asando perfectamente que aunque no lleve sal pero esté muy condimentado sí que necesita este tiempo de cocción evidentemente no tan apropiado como estos como os he ido comentando el microondas sino que este sí que contra más cocinado más este a fuego lento tapadito que se mezclen bien los ingredientes y evidentemente acordaros también de una cosa importante para dar sabor y que también va perfecto porque es muy tradicional que es el tema del reposo o sea tener el guiso siempre no sé si habéis oído siempre que el guiso siempre es mejor el día anterior pues oye hacerlo hoy para comerlo mañana es muchísimo mejor porque precisamente esto se mezclan todos los sabores y se asientan más los gustos que hemos aportado en el guiso vale yo creo sí yo creo que que con esto hemos hecho hemos intentado ejemplificar también un poco pues todas estas estos grandes consejos que nos había comentado la doctora y Marina vale y vosotros y bueno ponerlo un poco en el plato para hacerlo de una manera fácil para sobre todo sobre todo sobre todo a pesar de que tengamos ya unos ciertos condicionantes de que podamos disfrutar también de una comida ya no solo en navidad sino para cada día del año ¿no? esto es un poco tenemos una pregunta que no te vamos a dejar marchar sin hacértela porque es muy buena es de uno de nuestros pacientes y a lo mejor te ponen un aprieto vaya no, seguro que no es sobre los caldos sobre los caldos ¿no? que muchas veces utilizamos como base para hacer cualquier otro guiso y y pues sobre sobre los caldos ¿no? ¿cómo se toma una buena sopa sin sal? eso es algo muy difícil ¿no? y además de ese caldo tomando el sopa o usado como base para otro guiso ¿cómo hacemos un buen caldo sin sal? ¿de carne? de lo que sea de verduras de lo que sea hay de verduras de pescado como se ha hecho o sea no me estoy inventando nada yo o sea muchos de los caldos entendemos como poner ingredientes con agua a cocinar a ver si no le ponemos sal está claro yo me imaginaría y haría un poco de caldo una buena calidad del producto esto es importante para que aporte mucho sabor un buen pollo una buena costilla de cerdo unas buenas carcasas unos buenos huesos ¿vale? por una parte cantidad también claro si ponemos 10 litros de agua con un muslo de pollo sabemos que el caldo va a quedar muy liviano también tampoco estamos aquí como para yo creo que toca también hacer un buen caldo y también hay una una opción que también se hace mucho que es un poco dorando o asando previamente estas carnes para que aporte mucho más gusto al caldo o sea que este pollo estas carcasas esta costilla ¿no? podamos dorarlo en el horno ponerlo todo en una landejita poner las verduritas que podemos poner en el caldo dorarlas con un poco de aceite en el horno que nos den este punto dorado y después ponerlo a abrir con agua porque nos dará un caldo mucho más gustoso evidentemente con esto y si nos permite no sé si ahora cuando me vas a enfadar si nos permite poner un poco de algún licor para que no se evapore con el líquido pues también aporta pero bueno una hojita laurel tampoco le haría ningún daño es de un poco más mucho gusto ya sea de vegetal de pescado o evidentemente porque estamos hablando de carne mixto de verduras de cerdo de pollo de ternera yo creo que son de las recomendaciones que ya se han hecho siempre también evidentemente yo creo que con estos consejos podemos tener un muy buen caldo también para hacer una muy buena sobra bueno pues pues nada muchísimas gracias a todos los pacientes que habéis estado hoy en directo con nosotros y que habéis aportado tantísimo de vuestras dudas también al que ha estado aquí presencialmente que nos da el ok de que todo huele y sabe sabrá ahora lo veremos que tal sabe muchísimas gracias por estar aquí gracias a todos esperemos que terminemos el año con una visión un poco más optimista ojalá la próxima edición la hagamos ya con algunos de vosotros aquí pero mientras tanto pues que disfrutéis muchísimo de este vídeo y no quiero terminar sin agradecer a Novartis que ha sido el patrocinador que nos ha hecho posible que esto sucediera hoy así que gracias a ellos también por apoyarnos en esta idea y las que vendrán seguro que también no sé si os queréis despedir muchas gracias por conectaros y por tener el interés de cuidaros mejor gracias a todos gracias pues cerramos aquí que tengáis buenas fiestas que enfrentemos el 2022 y mucha salud conmigo y tanto